¡Oh! 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 El doctor Estacio No, el doctor Estacio jamás se me olvidaría el nombre del doctor Estacio No, quería saber si le tocaba a usted o me tocaba a mí No, yo le había dejado una pregunta, recuerde, con el asunto de la Apple Porque le recordaba que había estado acá en el programa y llevaban ustedes una certificación de esta compañía que iba a ayudar a demostrar, a bajarle la careta al gobierno con relación al caso de Antonio Lede. Bueno, sí, yo voy a hacer un pequeño recordatorio de en qué consistió esto. Este juicio se inició el 19 de mayo del 2015 y resulta, del 2014 mejor dicho, del 19 de mayo del 2014 y la primera actuación, tanto el juez como el fiscal como el SEBIN dicen haber utilizado un sistema operativo del Apple que para esa fecha no existía. Entonces, lo que demuestra que esta actuación que inició el juicio fue una actuación evidentemente fraudulenta, un montaje probatorio que acarrea la nulidad de todo el juicio porque eso es como los cimientos de un proceso judicial. Como que si usted levanta un edificio con unos cimientos de arena y entonces cuando ese edificio va por el piso 10 los cimientos de arena ceden y el Ejido se cae. Bueno, esto ocurrió en el juicio contra Lede donde se demostró que hubo un fraude procesal de tres autoridades del sistema judicial venezolano Ministerio Público, jueces y el SEBIN que es el organismo de policía política del Estado. Nosotros presentamos esa solicitud de prueba nos la negaron, como decía al comienzo nos niegan el agua y el pan procesal en este procedimiento acudimos a un juez federal de Estados Unidos emplazó a la Apple para que certificara esto que acabo de decir y Apple lo certificó en una constancia, en una fee David donde dijo que era imposible que el 18 de mayo de 2014 se hubiese utilizado este sistema operativo porque este sistema operativo solamente estuvo a disposición del público a partir del 30 de junio de ese año. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros con esa prueba que conseguimos aquí? La vamos a presentar de nuevo en la apertura del juicio. Por eso es que para nosotros es muy importante que finalmente se abra el juicio que va a ocurrir, lo más seguro, durante el mes de septiembre de este año. Si nos vuelven a negar la prueba, igual seguiremos perseverando ventilaremos esa prueba en las instancias internacionales recordándole a cada funcionario que convalide esta prueba espuria que está comprometiendo su responsabilidad personal en la posible comisión de crímenes de lesa humanidad. ¿Sabes qué quería preguntarle? Porque en estas imágenes veía a Mirzi como desorientada en ese momento de tanta confusión como lo hubiera estado cualquiera, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Es decir, se están llevando a mi marido en ese primer momento en el que todavía no puedes coordinar, ¿no? Y no has asimilado lo que significa que hayan detenido a tu esposo. Pero veo esto, la veo allí, justo la ven allí haciéndole reclamo a los funcionarios del SEBIN y después fíjense cómo ella se queda solita allí porque los funcionarios del SEBIN se meten en el ascensor y ella se queda allí como que, bueno, ¿y ahora qué viene? Entonces, claro, pregunto, hago esta referencia porque en estos días Lilian Tintori decía que su hija cuando se refiere a Ramo Verde la llama ah, vamos a la casa de papá, a la casa de papi. Entonces digo yo, el daño que le están haciendo a esta familia porque, claro, yo me imagino que ella no la corrige como para no tener que enredar el asunto y más bien sí, a la casa temporal de papá pues él estará viviendo allí un tiempo. Pero el daño para el adulto, que sí está consciente de lo que pasa al niño se le puede pintar la fantasía y procurar que el daño sea menor pero el adulto sí digiere completa la realidad ese daño moral, ese daño a una esposa porque ella es una activista ahora, pero es una esposa es la madre de la cabeza de la familia ahora le ha tocado tomar la función del padre y de la madre ese daño también lo contempla la ley en cuanto se haga justicia es decir, esa reivindicación a quienes sufrieron y estuvieron tan presos como el perseguido Bueno, evidentemente que cuando alguien va preso va preso junto con su familia Exacto Porque el que está intramuros es el interno judicial pero la familia, bueno, le cambia la vida sufre como ha sufrido mucha gente actualmente vejaciones cuando va a ingresar a un internado judicial sabemos todos estos relatos que nos ha efectuado Lilian Titori, etc. Por cierto, que todo este trato que se le da a los familiares en los internados judiciales venezolanos quebrantan los principios elementales aprobados en el ámbito de Naciones Unidas desde 1955 Hay toda una cantidad de reglas básicas para el tratamiento de los internos judiciales que el Estado venezolano ha venido quebrantando Por ejemplo, eso de estigmatizar a un detenido como han venido haciéndolo altos funcionarios del Estado venezolano es una violación a las reglas básicas sobre el tratamiento de los recluidos en internados judiciales Viola la constitución porque la constitución de Venezuela también dice que a los recluidos hay que guardarles respeto y viola también la ley de régimen penitenciario de Venezuela Esa política reiterada del Estado venezolano de impedir que a los presos lo visiten los amigos y familiares cercanos también quebranta los derechos elementales de los detenidos Perdón, permítame interrumpirlo en este punto, doctor Estacio porque justamente de eso le quería hablar porque en el caso de Antonio Antonio está en su casa y Antonio también tiene limitaciones aunque está preso en su casa y me gustaría que usted compartiera con la audiencia qué es lo que le tienen permitido y qué es lo que no porque ahora resulta que habrá gente que no puede visitar a una hija de Antonio o no puede ir a hablar con Mixi porque como Antonio está en la casa entonces tiene prohibida esa visita Bueno, pero hemos visto como Antonio, en el caso de Antonio en el caso de otros dirigentes políticos presos se le ha impedido que lo visiten senadores y parlamentarios y expresidentes extranjeros cuando los principios básicos para el tratamiento de los internados judicialmente establecen que pueden ser visitados por amigos cercanos de reconocida buena conducta entonces, porque eso, desde el punto de vista de la política penitenciaria es importante para que una persona se recupere de ese estado de privación de libertad un individuo aislado, sin poder hablar con sus amistades, con sus familiares evidentemente sufre una cantidad mayor de daño psicológico de manera pues que eso que el estado venezolano ha venido haciendo como política de estado de impedirle según al libitum, por decirlo en latín y no decirlo con lenguaje más grueso según el leal saber y entender del carcelero de turno porque en el caso del edema a veces los funcionarios que no están allí y la cuestión es más permeable, pero en otras oportunidades todos se llegan y se ponen extremadamente severos y no permiten que ingrese a su casa absolutamente nadie incluso amigos de la familia, de manera que las hijas, la mujer de Antonio no puede recibir a sus amistades porque resulta que están presas también es verdad, como lo decíamos al principio, la familia entera está presa tenemos que hacer la pausa y o no, escuché un no, no, no no, que le demos, que le demos, seguimos profesor, fíjense que tenemos una gran posibilidad porque como lo hemos reseñado creo que más temprano en el programa el propio secretario general de la OEA, Luis Almagro escribió una carta bellísima, la verdad de un afecto profundo aún sin conocer al hombre porque él se refiere a Leopoldo López, le dice yo no te conozco pero es que me puedo identificar, quién no se identificaría con una causa como esta tan injusta, quién no se pondría de tu lado como además un hombre que está en un organismo internacional que se supone entre los preceptos está el respeto a los derechos humanos entonces él escribió eso más como hombre que como secretario general pero bueno, esto nos da pie para recordar una de sus frases dice tú nunca vas, estoy casi convencido de que no serás libre hasta que el país no sea libre igual en el caso de Antonio Ledesma, uno podría llegar a esa misma conclusión de manera que retoma una importancia todavía mayor esa movilización del primero de septiembre y todos los pasos que está dando la disidencia ¿cuánta fe le pone a esa actividad? ¿y cómo la ha proyectado? es decir, ¿cómo la definiría? la movilización en sí misma bueno, en lo personal, fíjate, yo califico desde el punto de vista jurídico la situación que está padeciendo Venezuela como una tiranía no es una cuestión semántica distinguir la dictadura de la tiranía desde Platón en sus célebres diálogos cuando habla de Dionisio de Siracusa y pasando por Santo Tomás de Aquino y ahora con juristas contemporáneos como Ferrajoli que es un cruzado de la paz un pacifista a tiempo completo y sin embargo justificó la invasión de Libia porque Ferrajoli actualmente dijo ese es un tirano entonces la distinción entre una figura y otra tiene una gran importancia porque entre otros plantea soluciones como esta que se planteó en ese país no es con ello que yo esté llamando a que invadan a Venezuela ni mucho menos pero cuando hay una violación sistemática con una gran crueldad con una sedicia en contra de aquellas personas que son objeto de persecuciones y con violaciones graves de derechos humanos por ejemplo esa manifestación del primero de septiembre ya el gobierno de Venezuela está montando lo que ellos llaman la contramarcha cada vez que se habla de hacer una movilización por parte de la oposición llega el gobierno el sector oficialista monta una marcha paralela incluso hasta cruzándolo por el trazado que ha acordado la marcha de la disidencia ya está planteado eso de manera que están cercenándole a la disidencia venezolana un derecho fundamental como es el derecho a la manifestación puesto que te están poniendo a fuerzas adversas a cruzarse por el mismo itinerario de modo pues de inhibir un derecho fundamental como este yo no creo lamentablemente que con la sola manifestación vayamos a salir de esta gran tragedia que estamos sufriendo sin embargo es extremadamente importante porque la salida institucional que está reclamando Venezuela exige una cantidad de medidas el agotamiento de los recursos jurídicos la presión internacional la presión de calle es muy importante la presión de calle y además pienso que es muy valioso todo este ambiente pues para que se hagan los puentes con los sectores afectos al oficialismo que todos no son malos hay pocos que no lo son pero yo creo que es muy importante que se tiendan los puentes institucionales para buscarle una salida a este gran problema que está viviendo Venezuela que repito en mi modesta opinión es una tiranía ahora doctor ya estamos casi por terminar y en esto es una pregunta obligada cada vez que hablamos con algún abogado o familiar cercano ¿cómo está Antonio? ya casi terminado bueno Antonio es un hombre que tiene una gran presencia de ánimo tiene la convicción la fuerza que da aquella acción que se sabe bien hecha cuando alguien está convencido de lo que está haciendo eso le genera una gran fortaleza él físicamente los médicos han dictaminado que no es aconsejable que vaya a un reclusorio que es aconsejable que mantenga el arresto domiciliario pero aparte de eso está físicamente bien y bueno repito anímicamente muy fuerte con un gran sentido del humor con una gran con un gran optimismo que no no es un optimismo enfermizo sino un optimismo serio basado en encuestas hechos concretos bueno yo creo que Antonio está dando una cátedra de 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 interesa ay si doctor y usted también yo no lo estoy pasando tan mal bueno pero pero igual si yo estuviera viviendo una experiencia como la que vive Antonio Ledesma yo me sentiría satisfecho de tener un abogado yo lo buscaría a usted de inmediato corriendo doctor siempre es un grandísimo placer muchas gracias a ustedes de verdad demasiado generoso no que va usted es un caballero un hombre versado siempre es agradable conversar con usted y nos tenemos que ir dígame dígame rápido muchas gracias yo te miro la miro y le pregunto pregúnteme aló Carla buenas noches señora Costa hasta mañana este programa fue presentado por el maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics Universidad Politécnica Endoral creando profesionales exitosos estudiantes internacionales bienvenidos aló buenas noches aló aló buenas noches aló buenas noches aló buenas noches aló buenas noches buenas noches aló aló